...como mejor unipersonal y mejor actriz principal en los premios Metro. Regreso también en abril y marzo. Y pues nada, soy una mujer muy dispuesta al arte, muy dispuesta a la actuación, muy dispuesta al cuantos. ¿Y el trabajo que te dejas al amor de pareja? ¿A qué hora? Yo soy casada hace tres años. ¡Oh, qué maravilla! Sí, tengo una mujer hermosa. ¡Qué maravilla! Soy una representante de mi comunidad que me encanta ponernos aquí y demostrar el amor como es. ¿Cómo va el set? ¿Su chamba? Sí, claro, es productora. Ella produce todo lo que hago. Gracias. Entonces, vamos de la mano y todo hermoso. ¿A qué es que van a adoptar tal vez? Estamos siempre considerando la idea. Yo acabo de perder a mi madre hace tres semanas. Entonces, estamos todavía como procesando la vida y la muerte de qué queremos. Porque esto no nos tocó al mismo tiempo de tomar decisiones. Pero, bueno, o sea, yo creo mucho. Soy una mujer de mucha gente. Seguramente la divinidad se encargará de darnos todas las respuestas que necesitamos para hacer las cosas bien. Claro, ¿podría ser vía adopción o vía inseminación artificial? Sí, seguramente sí. O sea, yo no... Creo que hay mucha necesidad de amor en el mundo y creo que yo estoy muy dispuesta a darlo. Entonces, sí, esa adopción está perfecta. Y, sí, todo se acomoda para que podamos hacer un proceso de inseminación, en vitro y esto todo. ¡Qué maravilla! Pues, felicidades, Valeria. Y, pues, ojalá se logre todos estos sueños que tienes. Igualmente para ustedes y para toda la gente que nos ve. Feliz año. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades.